Muy buena, un grupo de damas extranjeras hace un año inició el proyecto Hilando Ternura. Un voluntariado mediante el cual se tejen animalitos de lana para entregar a los niños de Solca. Esto gracias a la buena voluntad de este grupo de personas y de distribuidora Barrera. ¿Quiere conocer más? Sandra Vélez realizó un informe. ¿Qué mejor manera de ayudar que brindando cariño a quienes atraviesan situaciones duras? Así lo entienden las voluntarias de Hilando Ternura, un grupo de señoras que desde hace un año se dedican a elaborar a mano muñequitos para los niños de Solca, desde su espacio en distribuidora Barrera, lugar en el que además se capacita para este propósito de forma gratuita. La señora Vela, que es una canadiense y vive aquí en Cuenca, vino a hablar con Patricia para hacer animalitos, ositos, muñecas para los niños enfermos del hospital. Un grupo de damas extranjeras lideró la iniciativa a la que muchas personas más se han unido. De este modo, año tras año, la producción aumenta, pero también la demanda. Y te voy a decir, la gloria que tuve fue ver la sonrisa de los niños cuando la doctora y la enfermera me dijo, ¡Ay vos, entrégale los muñecos ahora a los niños que estás por aquí! La sonrisa de los niños, eso nos anima a hacer más, porque esos niños están enfermos, ellos necesitan una felicidad, un momento en la vida de ellos que puedan tener una sonrisa, nunca sabes si van a estar aquí mañana. Quienes quieren unirse al voluntariado solo deben manifestar su deseo de aportar. Si no se adhieren a las reuniones de los viernes, pueden trabajar desde su casa, y hacer llegar el producto, ya sea tejido según esta técnica o usando cualquier otro recurso. Necesitamos que la comunidad se una con nosotros a ayudarnos a hacer más. Por ejemplo, este proyecto hicimos en cinco meses 150 animalitos. Nosotros necesitamos en los próximos dos meses y medio, otros 150. Una señora que trajo un osito hoy hecho con una media blanca deportiva de algodón. Pueden también hacer sombreritos para los niños que están en quimioterapia. Bufandas. Estos pronto se convertirán en los regalos de cumpleaños, navidad, o día del niño de los pequeños guerreros que luchan contra el cáncer, y a quienes los gestos de cariño les inyectan una dosis extra de valor.